Atrás mucho guarapo es malo para la salud Prodíaz de la venta de todas tus tomates guarapos Juntos con más chiquitos 630-1900-1900 Nos vemos Esto es mucho baño tarjeo y aburrido Mira esos pingos en ya no más azuleanos en la jeta Así no aguanta Uy que por qué hay guarapo que bajaron por ahí Guarapo, guarapo, quiere guarapo Ay pero si es que él la viene evadillo Hola hombre Me propongo el negocio si le compro una cerveza se me presta la ninal Primero me voy a dejar toda la cerveza y después me voy Ay guaparca llegaron los carramones Psss Mira quítame a este guaparca camisón para quedar más buena para ser povos Ay guaparca casi me hace una mierda perro Ay 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 Hola se agarra una cerveza Hola se agarra una cerveza Hola se agarra una pelea Ah no es agarra cerveza Ay buenito que parranda tan buena hijuaparca Traigan guarapo Hola Hola hijuaparca este es que hace con el cadastro en la tusta Ahora se formaron las áreas El brindas y me voy a caer Ay 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 ay